El caso de una madre de Jallalía con tres niños y sin techo encontró apoyo en la comunidad esta noche. Ella había llegado hace poco de Cuba pensando justamente en el futuro de sus hijos. Yusnavi Rodríguez tiene más de esta historia que usted dio primero aquí en Telemundo 51. Yusnavi. Fausto Alejandra, muy buenas noches. Mientras estábamos entrevistándola esta noche, vimos varios automóviles que llegaron y básicamente interrumpieron la entrevista para brindarle la ayuda a personas quearon el reportaje y que están solidarizándose con esta madre que llegó de Cuba hace un mes con sus tres hijos. Un montón de sueños y se ha quedado, como pueden ver, en la calle. Danaylis llegó de Cuba hace un mes y hoy vive en las calles de Jallalía. Luego de nuestro reportaje a las seis de la tarde, varias familias y políticos le brindaron ayuda. Hace un instante me llamó el concejal Jesús Tundidor y se han acercado muchas personas a ayudarnos, nos han traído ropa, comida. Escapó de Cuba con sus tres hijos en una embarcación clandestina. ¿Volverías para Cuba? No, prefiero quedarme así como estoy. Aparte de eso, si regreso a Cuba voy a ser perseguida, allá no tengo a nadie, no tengo nada. Estaría en la calle y peor que aquí, porque al menos aquí tienes atención aunque estés en la calle. Durante el día viven en un parque. Yo veo a escondida donde nadie me ve, solo el señor conoce. Pero bueno, la fe me mantiene ahí y me da aliento que al menos estoy aquí en este país. Tu hijo pequeño, cuando está sentado en el parque, que no sabe dónde va a ir, ¿tú qué le dices? Él me dice, mami, vamos para mi casa, vamos para mi casa. A mi casa le llaman aquí donde venimos a dormir a la iglesia. Y ya, lo que hago es llorar que ellos no me vean, no les digo nada, les digo que es más tarde. Eso es lo que les digo. ¿Mañana es tu cumpleaños? Sí. ¿Y cuánto cumple mañana? Mira. No sé. ¿Cuatro? Cuatro. Mañana cumple cuatro añitos. Tu hijo pequeño, cuando está sentado en el parque, que no sabe dónde va a ir, ¿tú qué le dices? Él me dice, mami, vamos para mi casa, vamos para mi casa. A mi casa le llaman aquí donde venimos a dormir a la iglesia. Y ya, lo que hago es llorar que ellos no me vean, no les digo nada, les digo que es más tarde. Durante las noches pueden dormir bajo techo en una de las aulas de la iglesia Rescate en Jallalía. La verdad, hemos improvisado en todos los salones que tenemos para las aulas de los niños. Normalmente somos una iglesia, aquí no hay apartamentos, aquí no hay una cocina para que ellos se cocinen, aquí no hay baños preparados, con duchas, todo ha sido muy improvisado. Ella cuenta que vino a este país motivada por una pastora que le prometió hogar y trabajo. De la fe ciega se sostiene, dice, para ver hacia adelante. Bueno, mi sueño, primero que nada, es encontrar un trabajo, porque para obtener algo hay que trabajar. Y tener un techo donde mis hijos vivan, donde ellos puedan estudiar, donde puedan hacerse personas aquí. Contratamos al concejal Jesús Tundidor, efectivamente dice que mañana estará temprano aquí para conversar con esta madre y ver cómo se le puede ayudar. Obviamente aquí también estaremos, Telemundo 51, también porque es el cumpleaños del pequeño. Durante toda la noche, como les comentaba, ha seguido llegando gente aquí a la iglesia Rescate en Jallalía en la 10 y la 4 para brindarles su ayuda. Eduardo Isnavi Rodríguez, Telemundo 51. Gracias. Gracias.